¡Suscríbete al canal! Gracias al taller de comandos Linux, gracias al equipo de la comunidad Jopin, en este caso el joven José Luis Cortés Mesa nos va a explicar sobre comandos Linux y otras cosas. ¿Alguna otra que decir, José Luis? No, no. Bueno, mucho gusto, ya lo dijo el compañero. Yo me llamo José Luis Cortés. Hoy voy a mostrar un poquito qué se puede hacer con la consola, además de instalar programas y actualizar los repositorios, cosas que hacemos todos, pero hoy les voy a mostrar un poquito qué más se puede hacer con eso y para que le perdamos un poquito el mío a la consola. Entonces, lo primero que vamos a aprender, bueno, este es mi Twitter, para los que quieran seguir, arroba jlcmuts. Lo primero que vamos a hacer es manejar directorios o carpetas, ¿sí? Vamos a aprender a movernos en todo el computador, por medio de la consola, para ver qué carpetas hay, qué carpetas tenemos, cómo moverlas, cómo copiarlas, cómo editar archivos, etc. Entonces, lo primero que vamos a aprender es este sencillo comando que es ls. Pues en ese comando lo que podemos ver son los, digamos, las carpetas y archivos que tenemos en nuestro computador. Por ejemplo, estas que se ven más en negritas son carpetas y las otras son archivos normales. Entonces, con ese miramos qué carpetas hay. Para entrar a una carpeta, pues es el único comando que en Windows, en la consola, que se ve, y entramos a la carpeta, por decir algo, en imágenes no, música. Es importante cuando vamos a entrar a una carpeta en Linux que tenga las mayúsculas y las tildes, sino no para entrar. Entonces, en la carpeta música tenemos esta, este, digamos, esta carpeta. También podemos entrar ahí y ver qué archivos hay. Mi consola, yo la modifique para que nos muestre distintos colores en cada tipo de archivo, entonces, de pronto a ustedes no les voy a mostrar esos colores, entonces no se asusten que no tiene nada malo. Entonces, estos son canciones y estos son imágenes. Estas las imágenes salen enroladas. Y eso es un archivo normal. Para devolverme, el comando sería cd punto punto. Con cd punto punto me devuelvo una carpeta atrás, cada una hacia atrás. Segundo, si ya nada más me devuelvo a lo que llamamos el home, ¿sí? Al punto inicial. Vamos, por ejemplo, a mover una carpeta. Vamos a crear una carpeta primero. Entonces, para crear una carpeta es con mkdir y el nombre de la carpeta. Entonces, llamemos la carpeta prueba, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver a nuestra carpeta, esta, carpeta prueba, ¿cierto? Vamos a entrar a esa carpeta. Se puede tabular. Si hundimos la tecla tabular se rellena automáticamente todo el nombre. Aquí en esa carpeta no tenemos nada. Entonces, vamos a crear un archivo. Vamos a crear un archivo de texto plano común. Es con touch. Entonces, texto, no sé, archivo web. Sí. Entonces, damos el S. Ahí está nuestro archivo. Si lo vamos a editar, hay muchas opciones. Se puede usar una que es nano, otra que es bim, bim o bim. No creo que yo voy a usar nano, que me gusta más. Entonces, yo entro y aquí ya puedo escribir. Entonces, texto de prueba, por decir algo. Para guardarlo, un do control y la O. Y para salir, un do control X o control Z. De a ver si quiero guardar cambio, ¿sí? Y ya sé. Claro. Listo. Cierro. Si yo quiero ver el contenido de ese archivo sin tener que abrirlo, un docat y nombre del archivo. Entonces, aquí me sale texto de prueba. Suponiendo que fuera un script o un archivo que se va a ejecutar, le podemos dar opciones de ejecutar o permiso. Entonces, eso se hace con ese comando chmod más x o algunos usan 755 o 777, dependiendo, pues, de los permisos que quieran darle. Y el nombre o la dirección del archivo. Sale verde porque tiene permisos de ejecución, pero no quiere. Pero si yo lo intento ejecutar, pues, no pasa nada, porque no hay nada ahí. También le puedo, para que si me salga algo, que es un texto normal. Así que ejecuto. Ahora sí me muestra, que ya es un script por llamarlo así. Entonces, lo vamos a volver. Entonces, la carpeta está en mi home. Si yo quiero mover esa carpeta a, no sé, a mis documentos, a esta otra carpeta. Entonces, lo que hago es mover. Aquí no vamos a copiarla. Entonces, copiar R. R es porque es un directorio. Pero si fuera un archivo, no copiamos el archivo. R, carpeta de prueba, y la movemos a documentos, por decir algo. Entonces, ahí está. Entonces, aquí está la carpeta de prueba. Si vamos a documentos, también encontramos que está la carpeta de prueba. Ahora, si vamos a borrar esa carpeta, le damos RM, la R otra vez porque es un directorio, y el nombre de la carpeta. Y la se borra, ya no la tenemos por acá. La carpeta sigue estando, pues, en el punto inicial. Ahora vamos a moverla. Para moverla, no necesariamente le tenemos que poner el R, pero lo vamos a hacer. Vamos a moverla con MB o V y el destino. Perdón, es sin negar. Listo. Documentos, y aquí la tenemos. Listo. Vamos a borrarla, que ya no vamos a usarla más. Listo. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Vamos a hacer lo que es la paquetería. La paquetería en Linux, pues, dependiendo de la distribución, pueden usar Zoom o Pacman o APT. En mi caso, pues, es un Debian. Entonces, uso APT para actualizar los repositorios. ¿Qué es actualizar los repositorios? Lo que hace es, básicamente, mirar si hay programas nuevos, pero no los descargan ni los instalan ni nada de eso. Simplemente mira si hay o no paquetes nuevos. Entonces, esperamos a que descarguen. Como pueden ver, pues, es un Debian Testing o WISI. Vamos a esperar que actualicen. Para, ahora sí, actualizar si hay programas nuevos para instalarlos el comando de Subway. Por ejemplo, acá no hay nada que actualizar, entonces no me dicen nada. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, pueden escribir o también pueden hablar por el Hangout normal. Ahora bien, hasta aquí, pues, todo es muy normal, cosas que todos hacemos. ¿Cómo se compila un programa? Pues, dependiendo del programa, hay muchas maneras de compilar. Normalmente se hace configurando el paquete, que es así. Después, lo listamos o lo preparamos con Make, y después simplemente lo instalamos. Esa es la manera más básica de compilar un programa. Aunque también hay programas que nos ayudan a esto, que es CheckInstall, que nos ayudan como a compilar programas que no sepamos cómo se compila. Entonces, hasta aquí es muy normal, todo. Lo que yo quería mostrarles en el día de hoy, básicamente, son cosas que uno no hace en consola normalmente. Por ejemplo, escuchar música, entrar al Twitter, entrar al Facebook, entrar al correo, enviar correos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar por la música, que es lo más sencillo. Hay muchos programas que pueden hacer esto. Yo voy a hacer uno que se llama Mock. Entonces, simplemente lo ejecuto. Y ya. Miro, voy a mis carpetas, con la música, con los corrientes. Y esas son mis carpetas. Mi música, perdón. Para subir el volumen se puede cambiar con el teclado. Ahí se va dando el volumen. Para darle play es enter, para arrues con la barra espaciadora. Vamos a poner, no creo que se escuchen. Voy a ver si pueden escuchar porque tengo que activar algo. Cuenta. Nada más inicio. Que pasa. Selecala. Vale, suena. Pues aquínelas. Gracias. ¿José, estás ahí? ¿Aló? ¿Aló? ¿José? Hola, hola. Listo, ya es que para activar el sonido de la consola tengo que desactivar el micrófono, pero ya, creo. ¿Ya me están escuchando? Sí. Sí, claro. Sí. Ahora vamos a hacerlo, a usar el Twitter. Para usar Twitter se pueden hacer todos, hay dos programas básicos, que es este, tti-twitter o aquí, tweet-get. Yo voy a usar este, tweet-get. Entonces vamos a mirar qué comandos hay. Perdón. Entonces, estos son los comandos que puede tener ese tweet-get. Entonces, es este que es para enviar mensajes directos, esto es para bloquear a una persona, para seguir a alguien, para mirar los estados recientes que yo he hecho, para mostrar los los mensajes directos que yo he hecho, que me han enviado aquí, con esto miro los mensajes que yo he enviado, con esto miro la gente que tengo bloqueada, con esto miro mis seguidores, la gente que estoy siguiendo y mis seguidores. Abajo miro las actualizaciones recientes, las respuestas recientes, acá miro, por ejemplo, los retweets recientes, aquí miro la lista de archivos de los retweets y aquí así. Para actualizar mi Twitter, básicamente su update, o para enviar el tweet, pues, así. Y, por ejemplo, no sé, ¿cierto? Y si quiero, puedo mandar la dirección y envío el tweet. Y listo, ya. Si yo voy a mi Twitter o si me están siguiendo, pues, ahí miran que se publicó. El manejo del Twitter es sencillo. Si yo quiero ver, por ejemplo, los últimos tweets que han hecho mis, los de la gente que yo sigo, entonces se le da. Resente, así. Sigue. Ls. Resente. Desde aquí yo empiezo a mirar. Aquí miro el mío. Ah, este es el mío. Comandos linuxen y la dirección. Este es otro. Con nombre digital. Y así sucesivamente. Ahí se ven todos los tweets. ¿Qué más? Podemos revisar el correo. Perdón. Al revisar el correo, la herramienta que usamos casi siempre para hacer esto es Mood. Si yo hundo Mood solamente, él se autentica. Obviamente con una configuración previa, pues, de mi cuenta de Gmail. Y se ven mis correos. ¿Cierto? Los puedo, como dice acá arriba, los puedo responder. Los puedo responder o puedo enviar un nuevo. Si yo no quiero abrir ese Mood para hacer mis cosas, puedo enviar el correo así. Eh, coloco lo que es el, el, como el objetivo del correo o el, o el tema. Que sería la prueba. Pongamos la prueba. Ponemos luego, ah, si yo voy a apuntar algún archivo. Por ejemplo, yo voy a apuntar en un archivo que haya mis imágenes, una imagen. Por ejemplo, voy a enviar esa imagen en mi correo. Entonces hago eso. Entonces aquí me sale esto. Tú, que sería el destinatario. Lo voy a poner a mi correo. Otro correo. Es que tengo un... 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 José. Hola. Se perdió el audio. Aparece. José Luis. Por favor. Se perdió el audio. presentamos vaya técnicas en discurso un tico efe efe posee estás ahí Sí, ya Es que no sé Me mutearon, no sé por qué Ya envié el correo Y voy a mirar Les voy a mostrar que sí, sí envié el correo Con el Con esto Con el archivo adjunto Acá Para compartir la pantalla Ahí se debe estar viendo, ¿no? Sí El correo prueba Lo abro Pues Sí, sí, a mí Mi super computador lento Mensaje de prueba Y el logo Sí, o el logo o la imagen Que yo adjunte en mi correo Entonces Lo voy a cerrar Pregunta Ese comando ¿Solo abre Gmail o como una sopa que O abre el correo predeterminado o algo así? No Usted Uno tiene que crear una configuración previa Aquí Entonces, por ejemplo Yo la voy a entrar Lo que pasa es que no se las puedo mostrar Porque ahí saldría mi contraseña Entonces es maluco Pero uno lo que hace es Es configurarlo con la cuenta Ajá Con una cuenta predeterminada Y la contraseña Y los protocolos que use Por ejemplo Iman o O cualquiera Entonces La configuración es previa No lo hace Automáticamente Listo Entonces ya Vamos a hacer algo un poquito más 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 cool Que es Abrir el Facebook ¿Sí? Vamos a ver este comando Se tiene que instalar previamente Si quieren ahorita les paso el link De cómo se instala Y vamos a ver Qué se puede hacer Con este programa Se puede ver Por ejemplo Aquí está la lista De comandos Dependiendo de la versión La versión vieja Tiene Unos Unos Digamos Propuestas O Comandos Y la versión 2 Tiene otras Yo tengo la versión 2 Entonces mis comandos Que yo puedo usar Son estos Esta es para mirar Qué cuentas tengo yo Por ejemplo Fanpage Y ese tipo de cosas Aquí puedo añadir un álbum Puedo añadir permisos Al programa Para que edite álbum Para que suba un archivo Para que suba una foto Adpick Es para añadir Una foto Una imagen A un álbum determinado Adpick Es para Añadir todo Todo un directorio De fotos A un álbum Por ejemplo Yo creo un álbum Que se llama El paseo ¿Sí? Y tengo en una misma carpeta Todas las fotos De ese paseo Yo hago este comando Y subo en todas las fotos De ese directorio A la A la carpeta Pues o al álbum En álbums Listo todo O me muestra una lista De todos los álbums De fotos que tengo En alias Es para Ponerle alias A las personas Cambiarles El nombre Por un alias Para yo poderlos Taguear O mencionar En mi Facebook Adpick Que es para Mostrar la lista De fotos Que hay en un álbum Este hace Es muy 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 bacano Porque Con este hace Yo puedo Publicar No con mi cuenta Personal Sino con Con una cuenta Por ejemplo De fanpage Por ejemplo Si yo voy a Yo tengo una fanpage Y voy a publicar algo No en mi cuenta Sino en esa fanpage Yo pongo As Status Y publico algo Y sale en la cuenta Pues del fanpage Estos ya son comandos Para Para que pueda funcionar Pues el programa Comentar Aquí también podemos comentar Publicaciones Fotos Etc Eliminar un objeto Podemos mirar La lista De amigos Que tenemos Con go Vamos El nos abre la página Pues nos abre el navegador web Y nos muestra La página Pues que nosotros Queremos entrar En grupos Muestra La lista de grupos Que tengamos Ayuda Pues Ayuda Del programa El home Nos abre el navegador Y nos Nos envía A la página Principal Del programa En información Podemos ver La información De amigos De eventos De páginas Etc En that Nos muestra Las últimas Publicaciones O lo último Que hay pues En el face En like Pues es normal Like Se le puede dar Like a una página A un comentario A una foto Con likes Yo Lo que hago Es darle like Por ejemplo A libros A juegos A películas Música Televisión Todo lo que hay Acá En links Links Yo publico Un link Como dice ahí En Este loop No lo he probado Match Es para Por ejemplo Yo escribo Match Y escribo No sé Andrés Entonces me sale La lista De todos los Andrés Que hay Y con un ID Entonces ahí Yo puedo Publicarle algo Al Andrés Que yo quiero Con el Con el número De Identificación De Andrés En Mutual Yo los amigos En común Que tengo Con un usuario En News Yo miro Pues Las últimas publicaciones Que han hecho Todos mis amigos En Notas Display Que mira las notas Que he hecho Post Aquí ya yo publico Imágenes Links Etcétera Aquí en Post Es lo mismo Pero sin Sin estos links Y sin fotos Sino Que nada más Mira los posts Que ya ha hecho Antes Post link Ya publicar Solamente un link Aquí Publicar una nota Aquí Refrescamos El caché Del programa De nuevos amigos De likes nuevos Etcétera Aquí es para Resetear el programa Aquí es para Guardar Referencias Mostrar Referencias Mostrar Permisos Aquí hacemos Un estado Esto es Hacer estados Mirar los estados Que yo he hecho Taggear Un pic Una foto O lo que es Como etiquetar A una persona En una foto Con el alias Con lo que habíamos Visto ahorita De ponerle un alias A esa persona Y lo puedo Etiquetar Aquí está Tag pic T Que es Mirar la lista De De imágenes O fotos Etiquetadas En target Es para O target Es para Si Por ejemplo Yo publicar algo En mi muro Y etiquetar a alguien En esa publicación Que es lo que hacemos Cuando copiamos Arroba Y el nombre De la persona Entonces ahí saldría Pues Con esa persona Etiquetada Esto es para Testear Si el programa Está funcionando Aquí dice Que es Listar Todas las fotos En las que Uno está Etiquetado Quitar el like Actualizar El programa Como se usa La versión El muro Aquí miramos El muro Pues las publicaciones Que uno tiene En el muro Y aquí es para Mirar Con que usuario Uno está identificado Entonces aquí hay Unos ejemplos Por ejemplo Este Es un estado Entonces FBCMD Estado Entonces aquí dice Que es excitante Jugar con FBCMD Esto ya es Para La verdad No he intentado Que es eso Acá es Mash John Entonces por ejemplo Si yo escribo esto A mi me salen Todos los John Que hay en mi face Entonces Sale un ID El ID de John En ese caso Sería el 3 Entonces sale El 1 El 2 El 3 Y cada persona Tiene un ID Entonces yo le cambio El alias A ese John Entonces yo le pongo FBCMD Alias El nombre O el alias Que le quiero poner Que en este caso Es JJ Y el ID Del personaje En cuestión Entonces en ese momento Yo ya cuando vaya A etiquetar O a A usar A esa persona No pongo John Sino que pongo JJ Que fue el alias Que yo le puse Facebook Entonces FBCMD Entonces yo ya Voy a etiquetar A JJ Y le puse El nombre John Entonces sale Eso en el muro De él Y ya para mirar Información de cumpleaños Y nombre Y de Y cosas De un usuario Entonces vamos a hacer Una prueba Estatus Y a publicar No sé Si yo doy Joking 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 ¿Cierto? Si yo hago esto Yo lo publico Entonces sale el ID De la publicación Yo la puedo copiar Y le voy a dar Like A mi publicación Entonces si yo doy A mi Facebook Debe estar Esa publicación Y con un like Mío Si Si yo doy Facebook News Me salen Las publicaciones Todas las publicaciones Que han hecho Las últimas Pues Por ejemplo Esta es la mía La última que hay Es la mía Que dice Que iba Joking Joking Y hay un Pues aquí no voy a mostrar Los likes Pero si están los likes El like mío Entonces está Por ejemplo El de Darío Voy a buscar algo Por ejemplo Si yo le voy a Like Ah perdón Esta aplicación De Darío Que ya estamos en vivo En la clase Comandos Linux Por ejemplo Entonces yo voy Y es el 7 El ID Es el 7 Entonces por ejemplo Yo le doy like 7 Y ya Yo le doy like Si yo quiero comentar Pongo el 7 Y pongo lo que voy a comentar Que sería No sé Genial Por ejemplo Si Darío está por ahí Podría ir y mirar Y constatar Pues que Que si Que si Yo le doy like Y le comenté De hecho Si se acabé Si Si Ah bueno También le puedo dar like A ese comentario mío Con lo mismo Con el ID Etcétera Entonces Ya apropiándose Pues de todos los comandos Podemos usar nuestro Facebook Pues En totalidad Ahora ¿Aló? ¿Aló? A ver Este script Lo que hace es que Cuando yo estoy escuchando Alguna música Con el Con Banshe Él me publica En Facebook Y en el Twitter Que es lo que yo estoy Escuchando Por medio de los programas Que ya vimos Con FBSMD Y el de TweetGet O TTI Twitter ¿Cierto? Entonces vamos a probar Vamos a ejecutarlo Entonces yo voy a abrir El Banshe No lo puedo abrir En consola Lo voy a abrir normal Les voy a mostrar bien La 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 pantalla Para que puedan mirar Aquí está A ver Ahora si Les voy a mostrar bien La pantalla Este es el Banshe Entonces por ejemplo Yo voy a escuchar Este Nada más Ustedes 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 no estarán Escuchando la música Pero es porque Tengo activado El micrófono De mi cámara Entonces aquí Me está publicando Las cosas Aquí me lo está publicando En Facebook ¿Sí? Y en Twitter Ya me lo publico Y esto es lo que publica ¿Sí? Nada más Violares del verso Etcétera Etcétera Yo voy a mi Twitter Y puedo constatar Que sí Que me lo publico En el Twitter Acá está Nada más Yo le doy el verso Hace 21 segundos Si voy al Facebook También está La publicación Yo lo voy a parar Para seguir Sí Compartirles Otra vez Mi consola Listo Ahora ¿Qué podemos también hacer? Mirar el hardware Que tenemos Por ejemplo Por ejemplo El SPSI Podemos mirar Que Cuál es el fabricante Del controlador De la USB Del puerto Ethernet Del puerto del modem De 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 la tarjeta de video También Por ejemplo Miramos la USB Los puertos USB Que son todos estos Acá me dice Que en uno Está conectada Una cámara Logitech José Hola Y nos está viendo Nos está viendo La consola Ah perdón Ya 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 Por ejemplo Acá me Eh Los puertos USB Aquí me dice Que hay una Logitech Una cámara El serial O la Versión O como quieran llamarlo De la cámara Sí También Voy a A A A A meter una USB Y voy a montarla Y a desmontarla Y a entrar a la USB A ver Yo la conecto Que el puerto Está por atrás A ver 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 Ahora sí Entonces para montarlo Tengo que estar Como root Yo no tengo Mi usuario Personal En el sudo Pues para que tenga Permiso de root Porque Sugiere pues como Un riesgo De seguridad Entonces bueno Vamos a ir A montarla Entonces el comando es mount T CD Entonces les voy a explicar Esto El CDA CDB Y todo eso Son los diferentes Discos que hay Por lo general El CDA Es el disco duro Principal En el que estamos O en el que está El sistema Porque es el primero Entonces se le empieza CDA CDB CDC Así sucesivamente Si conectamos Otra memoria USB Saldría por acá Un CDC Y uno Este indica El disco Y este que Es la memoria Entonces CDB Uno Que es la nuestra La vamos a montar acá En mount Pues ahí generalmente Se montan las cosas Listo Entonces vamos allá Mount Y entonces Ahí nada más Están esas dos Carpetas Si No hay más En la USB Si la voy a montar Es O Mount Y Y otra vez El D CDB Uno Ah Le di la que no O Mount O Será que se me olvidó ya Como se monta Ah no Se desmonta Esa sí Ah Se me olvidó Esa vaina No Ah listo No es un Listo Vamos a ver Cuál es el error Eh Vale Propiedades Entonces aquí nos muestra Lo voy a hacer así Mount Ah Ya está desmontada la carpeta Es Disbusy 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 Ah Perdón No la desmontas porque estoy en la carpeta Ahora sí Entonces Me da Error Listo Entonces aquí Voy a dejarme un espacio como para preguntas, dudas O O que me pregunten Por ejemplo Que Alguna cosa que quieran que O que Piensen que se puede hacer en consola Pero no saben Por ejemplo Ayerla Para ver si de pronto La solucionamos Es un espacito aquí Unos minuticos Para dudas y preguntas Bueno Bueno si nadie va a preguntar No sé si me escucha porque es que está pasando la banda Quisiera saber de pronto Cómo manejar bien el Comando kill El de Para cerrar cosas Que yo nunca lo he podido manejar No sé cómo sacar la lista De 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 Los programas para Elegir cuál será Y todo eso A ver si los puedes Los puedes explicar Sí Mira Hay dos maneras de 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 matar programas con kill Hay dos Hay kill Cuando uno usa kill Uno tiene que usar lo que se llama el pit del programa Cierto Y está el kill al O kill all Que uno Aquí Pone el nombre del programa Por ejemplo Voy a abrir El No sé qué Ahora El ban Se va a abrir mi reproductor Les voy a mostrar toda la pantalla Para que podamos ver Ya voy Ya voy Aquí ya voy Listo Les voy a mostrar Este es el ban Entonces si yo hago Kill all Coloco el nombre del programa De hecho si paulo Él me muestra Él me lo Él me lo rellena Listo Ahí me lo Me lo Me lo mató Cierto Podemos dar Kill O man Kill Cuando Ah bueno Esa es otra cosa Cuando uno da man Y un comando Me muestra Como una lista De opciones ¿Sí? Entonces por ejemplo Aquí me dice Que Para mirar La lista De señales Que haya Entonces por ejemplo Kill all Entonces aquí Me muestra Una serie De señales De animal Kill El pit El pit ¿Será que me olvidó Cómo me muestra El pit El menos Ah bueno El menos El menos No es para matar Cualquier proceso Sin importar Pues que Que vaya a pasar Al Se me olvidó Cómo Usar El pit El pit El pit Se me olvidó Cómo está el pit Bueno De esta manera De mirar el pit El pit El minuto Pues casi siempre El minuto Es acá La ministra Hola Hola Sí Eh ¿Puede ampliarla Con solo por favor? Gracias Ah sí Voy a ponerla un poquito Más grande Ahí ¿Escribe o no? Sí Ahí está Señor Gracias Listo Entonces Por ejemplo Yo Pues para Para mirar el pit Yo casi siempre uso Es el administrador de tareas Por eso Se me olvidó Cómo es que miro el pit Entonces El pit Es este numerito Entonces Dado el caso Que yo quiera cerrar Por ejemplo La terminal Sería Aquí el número Dice ahí 12 12.526 Entonces sería Kill 12 No sé qué 12.526 Y de hecho Se arregla La misma consola Que yo estaba Volando Entonces aquí Me muestra Que la cerró Entonces hay dos maneras De matar el proceso Así con Con kill Skill con el pit Y kill Kill all Con el nombre De hecho Aquí si yo uso XFC Terminal Igualme la sierra Eso es cuestión De que no sepamos Pues el nombre Del programa Bueno Ahora por ejemplo Si yo voy a ejecutar Un programa Una orden Sin que dependa De la consola Porque muchas veces Yo ejecuto Por decir Otra consola No abrigo Otra consola Cierto Entonces me abre Cierto Ah bueno La consola Tiene esa opción De que no No necesita Otra consola Para ejecutarse Pero vamos a abrir Por ejemplo Promil Si Si yo lo hago Por consola Pues además De que me muestran Si sale algún error O etc Si Si yo Le doy Si yo lo cancelo Me cierra O si yo cierro La consola También me cierra El programa Entonces para que Eso no pase Voy a usar Chrome Proc Reprendiendo Pues Y le doy Un Un i Es ahí Es ahí Como se llama Es ahí No sé Y ya Y de hecho Me muestra el pit Este es el pit Pues si En dado el caso La quiero cerrar Pero yo ya puedo Cancelar Control C Normal Y el Y el Chrome Sigue abierto Sin ningún problema Si lo voy a matar Él me muestra El pit Aquí está el pit Copio lo pego Me cierra Y me cierra El Chrome Tengo el Chromium Pues Entonces Otra vez Espacio para dudas Preguntas Ah bueno Aquí me dicen Que con el comando Top Ah bueno Sí Listo Con el top Proberle el El pit Del programa Este es el El pit Que sale Primeras El nombre De usuario Hola Hola No sé Yo ¿Cómo? No sé si es problema mío Pero ya no veo Ah ya Entonces Vamos al pelo A hacer top Así normal Top Me muestra El usuario O sea Quien está ejecutando Ese Esa orden Que 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 Se puede estar Consumiendo O que Recursos está Consumiendo Del Procesador Y aquí Me está el pit Entonces Yo nada más Nada más Le doy kill Y el pit Eso es todo Dependiendo Por ejemplo Si 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 Se está ejecutando Es el root El usuario Normal No lo podría matar Porque Por cuestión Pues de Permiso Entonces Otra vez Preguntas Aquí están Diciendo Por el chat Ah listo ¿Cómo se puede Crear Un usuario Por consola Y asignarle Permisos? Listo Entonces Les voy a poner La consola Otra vez Para Crear Usuario Pues Obviamente Tenemos que ser Administradores Va a crear El usuario Es adduser Y le ponemos Un usuario Y le ponemos Un nombre Y todo lo Prueba Entonces Él Va a Empezar A Sí A Crear Acá le ponemos Una contraseña Cualquiera Le asignamos Un nombre Prueba Es un nombre Completo Habitación Eso Y otras Otras Cosas Pues listo Ya creamos El usuario Si nosotros Queremos Que el usuario Sea Administrador O que sea El que tenga Permisos de Administrador Tenemos que Editar Esto Que es El sudoers Sería EPC Sudoers ¿Sí? Acá lo único Que es root Es el root Entonces Si yo quiero Que el usuario Tenga todos Los permisos Sería el nombre Del usuario Y repito Esto acá Y guardo Y listo Eso pues Yo no lo hago Ni siquiera Con mi usuario Personal Entonces No También se pueden Añadirle Grupos ¿Sí? Por ejemplo El grupo root O el grupo ADM Que es el De admin ¿Sí? Y le doy Al usuario Prueba Perdón Es al revés Listo Entonces es ADD group El nombre Del usuario Y el grupo Al que quiero Añadir Entonces aquí Me dice Añadiendo Prueba Al grupo ADM Añadiendo El usuario Prueba Al grupo ADM Entonces ya Hecho Para eliminar Ese usuario Sería Un ser del Y el nombre Del usuario Listo Entonces ya Eliminé El usuario Si voy Al com Pues ahí está El prueba Hay una opción Para borrar El usuario Con todo Y la carpeta Predeterminada Del usuario Pero Aquí no No me acuerdo User del R Ah bueno Entonces aquí Dice con R Entonces sería User del R Y un R Y el nombre Del usuario Pues aquí ya No me la va a borrar Porque el usuario No existe Pero entonces yo Si puedo borrar La carpeta Listo Aquí en el chat Nos está diciendo Darío Telles El comando Units Units No Ni siquiera lo tengo Ni siquiera me sale ¿Qué será el comando Units Darío? Oh Units No Ni siquiera me sale El comando No No lo Conocio Ah pero habría que instalarlo Me imagino La verdad no lo he usado Es un convertidor Es un convertidor De unidades No la verdad No lo he usado Hasta ahorita ¿Y qué pasó? Bueno creo que León No está escribiendo Esperemos ¿Tú sabes Qué es lo que sale Específicamente Cuando escribes El comando PS3 Que te hace Un árbol Genalógico Pero no estoy seguro Bien de qué PS qué PS3 3 T-R-E-E Listo Vamos a mirar No aquí me está mostrando Es como Los demonios Que se están ejecutando En el momento Por ejemplo El Google Tag Plugin Sería El que estamos usando En estos momentos Para conversación El mejor margen Es que es el de El de El que gestiona Pues la La internet Me muestra Que ese network manager Está usando El Hc client Para Para La cip Entonces Es cuestión de la cip Aquí sería El turnar Que es Mi gestor de ventanas El gestor de De cuentas ¿No? Son como demonios Y procesos Que están en el momento De ejecutándose Por ejemplo Aquí está el Dropbox Yo también lo tengo ejecutado Y es eso Ah listo Y que O sea Analiza procesos Mejor dicho Si analiza Como 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 los procesos Que se están ejecutando Y si tiene otro proceso Como Como dependiente Por ejemplo Aquí Este Este XFC 4 panel Tiene todos estos procesos Dependientes Si yo cierro esta vaina Todos los otros O se cierran O Van a funcionar mal O sea Hay un comando Que sirve mucho en seguridad Que es el IPTable ¿Sabe manejarlo? Para que se los explicaras Ah pero es que Ahí sí sería otra charla Porque el IPTable Es una vaina Muy grande Sí Que básicamente Lo que hace Es gestionar Los Como las Referencias Sí Las referencias Que hay en el En el computador Según De cortafuegos Entonces No la verdad Eso es otra Otra charla Una cosa que sí Les voy a decir De ese comando Es que Si yo Hago una tabla Hago un Abro un puerto O cierro un puerto O cualquier cosa Cuando yo reinicio El computador El IPTable Me va a eliminar Esa configuración Porque el IPTable No es una aplicación Común Sino que es una aplicación Que ya está En el kernel Entonces Si yo lo reinicio Simplemente Se va a ahorrar todo Entonces lo que hay que hacer Es crear un script Con todas las Preferencias O ejecuciones De que quiere Que el IPTable Haga En cada reinicio Ok No sé si ya les enseñaste Todo lo que tenía que ver Con descargas No sé Administrador de archivos Como no alcance De estar Ah Pues administrar archivos Sí Pero por ejemplo Descargas No Para descargar un archivo De internet Sería este WGET Y ponemos la dirección Del archivo Con esto también Se pueden descargar Por ejemplo Las ISO Vamos a descargar Por ejemplo Una ISO Ahí se me olvidó Si se ve La pantalla Sí Sí se ve Entonces Vean Todo aquí Copio la dirección WGET Y la dirección La copio Para pegar en consola Es Con control Shift Y normal La V Y para copiar igual Control Shift C Control Shift V Y copia Y pega Entonces descarga Entonces ahí Empieza a descargar Y con este El proceso El porcentaje De la descarga Y eso Ya mover el archivo Copiarlo Todo eso Ya lo vimos al principio Y no sé Si ya viste También lo de Montar unidades Que muchas veces La gente me pregunta Mucho de ello Ah Sí Lo acabamos de ver Hace un momento Ah Listo Listo Entonces Otras preguntas Que Comandos de análisis De red Así como el Netstat ¿Qué otros comandos Hay? No sé Netstat También está en Windows Que lo que hace Es mostrar Las conexiones Que tenemos ¿Cierto? Ajá De entrada y salida Y nos muestra Que la está usando Y que no la está usando Otros comandos Que podemos usar Ya serían Por ejemplo En Backtrack O instalarlos Por ejemplo Hay Hay anti Hay ARPOM O Fail to one Que lo que hace Es bloquear Cuando nos están haciendo Por ejemplo Un ataque de fuerza bruta Que lo que hacen Es intentar Contraseñas Tras contraseñas Así se llamaba ¿Ok? O fail Do one Y lo que hace Es después de ciertos Intentos fallidos Uno lo configura Puede ser 3, 4, 5 O más Bloquea la IP O banea la IP Por el cortafuegos Y ya las conexiones Se bloquean Antes de intentar Entrar al computador Pero ya habría Que instalarlas A ver No las preparé Pero también Podíamos hacer otra Cerra con un poquito De seguridad Para eso También hay ARP spoofing Que eso ya Son ataques Kappa 2 Etc No sé si a ti Te sirve El comando free Que lo que te muestra Es como El espacio que tiene Libre La memoria RAM Y si tiene swap Ah el free El free Free, free Free, free Exacto Ah si lo que hace Es el Internet ¿Qué pasa ahí? Bueno el free Lo que hace Es mostrar Lo que es el Buffer, el caché De la memoria Swap De la memoria RAM Cuanto estamos usando Cuanto tenemos En total Por ejemplo Yo tengo acá Dos gigas y pico Cuanto usamos Y cuanto está libre El buffer Y el caché Desde la RAM Y la swap Eso es lo que hace El free Simplemente Ya Normalmente Los archivos De configuración De toda De todo Programa Están acá En Etc Y ya Por ejemplo Apache O lo que sea Si damos Aquí Etc Apache Acá por ejemplo Está la configuración De eso Ah bueno Para que miremos Un poquito de redes Por ejemplo Aquí en Vamos a Entrar como Roo Hat Tc Servicios José Hola José se nos acaba De ir tu señal No sé Que la pantalla Totalmente negra Si por favor Puedo 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 Ya Vaya Listo Se ve la Se ve la Terminal Si si se ve Ah bueno Les voy a poner La terminal Mejor Para Que la veamos Todos mejor En este En este Voy a cerrar Aquí en Etc Services Pues Si Services Muestra Todo lo que son Los puertos Que puertos usa Cada programa Entonces Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Ah Es para arriba Inicio Vamos a subir Entonces Esos son los puertos Que hay Y Y Que programa Por defecto Lo usa De entrada y salida Por ejemplo Puerto Puerto 22 21 Perdón Que es FTP ¿Cierto? Si Si yo Este puerto Lo cambio Aquí en esta instancia Lo cambio Al 25 O 40 O cualquier puerto Cuando yo Voy a intentar Entrar a un Servidor FTP Él va a intentar Entrar por ese Por ese Por ese puerto Que yo le cambie Entonces Yo tendría que Indicarle El puerto Exacto Por el cual Entrar Eso sirve Por ejemplo Cuando yo Tengo un Servidor FTP Y yo Quiero que Entra De entrada La gente Que entra A mi FTP No entre Por el Puerto Original O por Defecto Que todo el Mundo Se sabe Entonces Si alguien Quiere entrar Pues No es imposible Pero Si se la pone Más difícil A la Persona Por ejemplo Mucha gente Usa lo que es En el Map ¿Cierto? En el Map Uy ¿Qué pasó ahí? Por ejemplo En el Map Me dice que El puerto 80 está abierto Que es HTTP Del Apache Y el 9050 Que es De Tor Para navegación Pues Segura Con Proxys Y eso José Hay un Comando Que se ha hablado Mucho En la parte De seguridad Que incluso Muchos Lo han tolerado Sniffer Que Te muestra El tráfico Que está sucediendo En tu red Que se llama IPTRAF Ok Pero habría que Instalarlo Yo para Eso uso Es Wildshack Bueno Que se sube así Que no es por consola Es Visual Si No pero el que te digo Es modo texto El que te digo Es modo texto IPTRAF IPTRAF No, no lo tengo No TRAF TRAF Por eso No Debe estar en el Backtrack Aquí no lo tengo Ah, ok En el Map Yo me escaneo En mi computador Entonces El En el Map Por defecto Escanea como Mil puertos Sí Entonces Pues También está la opción De escanear Todos los puertos Pero la gente Que no sabe Pronto Escanean Por los mil puertos Principales Entonces Si yo Mi puerto Mi Mi PTP O Mi SSH Lo tengo Por allá En el puerto Dos mil Y pico O más Si hacen Si hacen En el Map No van a ver El puerto Abierto Nunca Pues no lo van A ver Si el puerto Este abierto No lo van A ver Entonces Es algo De seguridad Pero tampoco Es que sea Imposible Porque También está La opción De hacer De decirle al En el Map Que me escaneé Más de dos mil puertos O todos los puertos Aunque se demora Más Pues José Ah listo Ya volvió Se te ha ido la pantalla Si, si Entonces Hola Ya les enseñaste Para ver No sé La administración De los discos duros Como el HD Para mostrar Las características De los discos duros O algo Lo que pasa es que Yo no Yo no HD Ahí está Si Entonces miramos Que se puede hacer Con eso Acá Bueno Acá podemos Estar Y tiene muchas opciones Acá Acá está Todas las opciones Las podemos mirar Cambiar El query El display Ah bueno José Te acaban de preguntar Que como Se puede usar El UI de chat Por consola Para ver El tráfico De la red Que yo sepa No No se puede hacer Yo lo Yo lo manejo Como un gráfico En Windows Pero Si, si Hasta donde yo sé Es un nuevo gráfico Siempre Yo no lo he usado En la persona Eso lo que hace Es mirar El tráfico Entrante Y saliente De Del computador Root de uno Muchas veces Usan eso Para Hacer ataques De ARP Para Secuestrar Para Para secuestrar Las conexiones A otro computador Y uno mirar Que está haciendo Otra persona Antes de que Ella lo mire O hacer ataques De denegación De servicios Etcétera Listo ¿Qué más? Otra pregunta Ah bueno Navegar Se me había olvidado También podemos navegar Ah sí Yo creo que lo desinstale Bueno vamos a instalar En ese programa Podemos navegar Por internet Por la consola Navegar Normal Entrar a Google Y esas cosas Vamos a esperar Que sale Ok ¿En qué Iván? No estoy esperando Que sale el link Para navegar Por medio de la consola Estoy listo Lo abrimos Links Links 2 Por ejemplo Si voy al Google Links 2 Google Y me empieza a hacer La respectiva Conexión Aquí se maneja todo Por la El Ticlado Con el tiempo Uno No se acostuma Entonces si yo Busco Joping Me sale Acá Entonces yo Empiezo a A bajar Y a bajar Y ahí puedo ver Entrar a las páginas Vengo acá Me sale Y se ha comunicado Joping Etcétera Y puedo entrar A las páginas O Si En verdad Aquí está la de YouTube Puedo entrar Obviamente no puedo ver Los videos Ni nada de eso Pero Pero para las cosas De texto Un blog Un foro Entonces así Que no necesiten Mucho texto Muchos Pues Videos Imágenes Y eso Es bastante Válido El programito Entonces La otra Venga Tiene el de sonido Aló 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 Mal eso Ah bueno Con ese init Me necesito acordarte Cómo apagar el computador Por acá Sí Con el init 0 Copiamos init 0 Como root Y se apaga Si vamos Restart Se reinicia Si hacemos Shootdown El no se apaga Ni se reinicia Hace algo intermedio Que es como Cerrar todos los procesos Y volverlos a iniciar Pero sin apagar Pues la torre Como tal Es un poquito más rápido Sí ya 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 Vale Aquí están Con el init 0 Se apaga Con el restart Así en inglés Normal Restart Se reinicia Y Shootdown El apaga Pues cerra todos los procesos Y los abre Sin apagar el computador Que es Un poquito más rápido Para la hora de Guardar cambios Y todo ese tipo de cosas Listo Entonces Otras Preguntas Aunque Me gustaría hacer Por control Aló Hola José ¿Estás explicando algo? Porque por acá Te hacen una pregunta No sé Debe imprimir Sí, sí, sí Pues esa sí La tendría que averiguar Porque está muy buena La verdad es que Como yo no tengo impresora Yo no uso eso Entonces No Nunca me ha tocado ¿Y qué tanto conoces De los módulos De kernel ¿En qué sentido? Pues hay un comando Llamado InSmooth Que te permite Insertar módulos En el kernel No sé bien Cómo funciona Ah, pero eso ya Es más avanzado Cuando Vamos a usar Programas como VirtualBox O Programas que tienen Módulos O La tarjeta de video También tiene módulos Y no los instala Pero generalmente Se hacen solos Con Con el script O el programa Es muy poquita La verdad es que Uno tiene que instalar El módulo Además en el Linux Cuando uno está instalando Él le saca Una lista de módulos Donde Donde Uno simplemente Lo selecciona Y instala el módulo Hasta donde yo sé Es simplemente No es que es SS ¿Cierto? Entonces aquí Vamos a ver Por ejemplo El modpro Para mirar Si Para mirar Si está Funcionando Hay uno Llamado Modinfo Que te muestra Los módulos Del kernel Incluso Muy bueno Sí Entonces aquí Nos dice Cómo se hace Mira Acá se da El ismod El nombre O la dirección Del archivo Del módulo Y ya el nombre Del módulo Y opciones Es extra ¿Sí? Aquí Hay dos Aquí está El ismod Y el modinfo Entonces El ismod Aquí me muestra Todos los módulos Que tiene El Es el Mi kernel En ese momento El W El W Fart Bueno Estos son todos Los módulos Que hay El otro Era Modinfo Una pregunta Hola Digamos Cómo hago Para configurar El group Desde la consola Para Bueno Hay muchas Para actualizar El group Es Update Group 2 Entonces El acá Me actualiza El group Y mira si hay Un carnel nuevo Etcé Si hay una imagen Nueva La pone Vamos a esperar Que lo haga Para Si por ejemplo El group Se dañó O lo necesitamos Instalar otra vez Sería Group Install Y generalmente Es el 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 SAD Que es el disco El disco Duró Principal Casi siempre No siempre Entonces hay que estar pendientes José Si yo voy a editar El group Sería Por acá Entonces Este es No se recomienda Editarlo Porque pues Se puede hacer Que no vuelva A iniciar El computador Entonces Por ejemplo Acá me muestra El kernel Por ejemplo Este es el kernel Me muestra Que es lo que hace Acá Donde está Acá Entonces Él dice Que lo Que es Incluido Y etc Aquí son las opciones Que él me da Para yo ejecutar Aquí me dice El U ID Del disco Duro Etcé Cuando yo soy En una consola Y Uno Si Por ejemplo Es una ¿Cómo lo llamamos? Un 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 simulador De la consola Entonces yo si puedo Con el Con el scroll Del mouse Si puedo subir Y bajar Pero Si estoy en una consola Pues consola Simplemente Con el teclado Sube y bajo Con el shift Y el Recpack Y el O sea Página arriba y página abajo Del teclado Y sube y baja Pues como No hay Correcto Entonces por ejemplo Por acá también sale La imagen Para buscar cosas Por ejemplo Esta es la imagen Esa que dice El background Entonces aquí dice Que está la imagen Si yo le quiero cambiar La imagen Simplemente La edito acá O Sobreescribo La imagen Que ya está Aquí me da El color Etcé Así Hay también Programas Visuales Que hacen esto Que es un poquito Más seguro Porque como les dije Editar eso Sin saber mucho Pues termina Una vez Dañando el inicio El computador Darío ¿Qué miras así? Si, si Que para responderle Un poquito A Leonardo Noriega Para que no se fuera así Con las manos Vacías Hay un comando Que es LPQ Que le permite Mostrar los archivos Para impresión Y ver la cola de impresión Ah, si, mira Pues yo como no tengo Si, si Que le sirve mucho Más atrás Como la cola Pues la cola de impresión Y los archivos Exacto Y los archivos A imprimir también Ambos Ah, listo Ah, bueno Ahí también le pusieron Un link En el chat Y pues Y pues que si Quiera agregarla Hay un archivo Que se llama LPR Que es para agregar Archivos a la cola de impresión Es sencillo Todo por consola Ah, si Esa otra Y ahí Me imagino que es Me imagino que es así Ah, LPR El documento Yo por ejemplo No sé El PDF Me imagino que es así Y si le doy El LPQ Ahí me lo muestra Que es El primero Quien lo Quien es Cual que lo manda a imprimir Y ya Y el tamaño Del Del archivo Listo Entonces El dato importante Es que uno puede ver Para que sirve Cada comando Con el man Man y el nombre Del comando Por ejemplo LPR Entonces aquí me dice Como se utiliza José José si quieres Prueba con el comando Jubs J-O-B-S Una vez me lo habían comentado Y ese es prácticamente Un comando Que te permite Mostrar los archivos Que están suspendidos Los trabajos Que se está haciendo El usuario Ahorita en este momento Que están suspendidos En background Entonces me habían dicho Que con ese Podía incluso mirar Si alguna vez Una vez De pronto Se infecta Con un trollano Y pues Como inician Por una puerta trasera Que te los podía mostrar Ahí mismo No sé si sea seguro Cierto Nunca lo he probado Pero Si he visto Como es que Se infectan Pues acá no muestra Ninguna opción Extra Pero Me muestra Es como Pues a mi Al parecer No tengo un trollano Que no dice nada Entonces Según lo que tú nos dices Es que nos muestra Que Que programas Están ejecutando Pues como Dijo usted En background O allá Sinchun No se dé cuenta Sí Muy interesante ¿Cómo era? Yo pues Oiga Se ha detectado Una amenaza ¿Qué pena ¿Qué pena sos yo? Entonces Listo Otra duda Otra pregunta O un comando Que se sepan Y nos quieran enseñar Porque yo Tengo Un poco Un poco Yo me desean Muy poquitos También Muy bien Bien Una pregunta Yo tengo Un disco duro Aparte Donde yo guardo Mi música O sea Yo tengo Ubuntu en uno Y en otro disco duro Una música Entonces yo siempre que O los usuarios Que guardan música ahí Entonces yo siempre Tengo que cambiarle Los permisos Para que todos los usuarios Puedan copiar O mover O cortar Los archivos De ese disco duro Entonces yo Quieres saber Si hay algún comando Con el chmode Para que Todos los archivos Que suban A ese disco duro Inmediatamente Queden con los permisos Para todos los usuarios No sé si es posible Una pregunta ¿El disco se monta Solo en el inicio? No pues A mí siempre me toca Volverlo a montar Pues Me sale Por ejemplo Hay un lugarcito Que llama Lugares Y ahí me sale El disco duro Pero normalmente Me toca hundirlo Para que se monte Ya Entonces lo más Lo que por ejemplo Yo hago siempre Es que se monte solo Y cuando Le digo que se monte solo Me lo monta de una vez Con permisos Para el usuario común Si me acuerdo Donde Se hace eso Darío Recordame ¿Cómo José? Recordame ¿Dónde es que uno edita Para que se monte Solo el disco Que No me acuerdo Yo si lo hacía mucho antes Yo si lo hacía mucho antes Porque yo tenía Exactamente lo mismo Yo tenía Mis datos En otro disco Aparte Pero mira que por ejemplo El disco duro Tiene un nombre Y él siempre aparece Con el mismo nombre O sea No es que No sé si es que Se O sea Él siempre Está ahí Lo que pasa es que Cuando inicio No puedo acceder Inmediatamente Él si no lo monta Ajá Sí, sí Sí es el problema Pero ¿Cómo es que es? El archivo No edita eso Buscamos un poquito Que hace rato Yo no hago eso Hay muchas opciones En modo Visual Pero La que yo estoy buscando Es la que uno hace Eh Ah, listo ya Entonces Uno edita este archivo Que está por acá FZ Entonces aquí Están los discos Por ejemplo Acá está este Que es el Fluffy Que es el Pues el El de disquete Lo voy a borrar Porque de una vez No estoy viendo No, no se ve Ahora, ya voy Ahora sí Voy a mostrar otra vez Y ya Listo Este es el Vamos a deseditar Ese archivo Que es ctcf Este está Listo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo Aquí dice que Este es mi disco Duro Pues el disco Mi Mi Para montar Las usb Él me dice acá Monté todas las usb acá Y las monta sola Esta otra Es el El fluffy Que lo voy a quitar Porque yo no tengo Unidad de izquierda Voy a quitar Dime El El disco Que formato Tiene Pues Es FAD La verdad no sé Yo creo que sí Pero Porque no tiene ningún sistema operativo Montado La verdad no sé Entonces Entonces pues Provenerá el FAD Por ejemplo Aquí me dice que Mi Mi raíz Es el CdA1 Y Dice que la monten En la raíz Aquí dice el formato Aquí dice la Swap Dice donde la tienen que montar Etcé Entonces Lo que vamos a hacer Es esto Me voy a copiar Me voy a copiar Un 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 comando Que hay por acá Entonces Lo que vamos a hacer Es esto Vamos a guardar Vamos a guardar Vamos a mirar Los discos Que tiene Que tienes Entonces Como es que Mira los discos Ah bueno Mont Dale así Mont Dep SD Las SD Y tabulas Entonces te voy a mostrar Una cosa así El disco es un disco apart O sea Es un disco Otro disco O es una partición Ah es un disco Otro distinto Entonces debe ser CDB Que si no tienes Una memoria Conectada O algo así Tiene que ser CDB Cierto La verdad No lo tengo a mal No estoy en mi computador No estoy revisando Ah bueno Entonces lo que tienes que hacer Es identificar Cuál es Cuál es el disco Pues cuál es el disco Si es CDA1 CDA2 CDA5 Etcé Puede ser CDB1 O CDC Dependiendo de cuántos discos tenga O si tiene OSB desmontadas O algo así Cierto Entonces viene acá Y edita Entonces le dice Le dice simplemente Que lo monte Le dice CDB2 OSB o CDC O CDC O CDC Por ejemplo Le dice que lo monte En media No sé Datos Entonces usted tiene que crear Un archivo que se llame Datos Cierto Pues un archivo Una carpeta En media Que se llame Datos Ahí copia Y el resto lo copia así Lo mismo Que sale ahí Y ya cuando usted Reince el computador Lo va a montar Y con usuarios Con Con permisos Pues para los usuarios O cuando O cuando le monta En lugares Como nos dice ahorita En lugares Montar Y ya los permisos Son normales Listo ¿Hay que editarlo con Nano O yo uso G-Edit? No lo mismo Ah Eso lo mismo Sí, también Listo Listo, gracias Ah bueno Daniel ya no se había escrito Donde era Que estaba eso Entonces ahí yo edito eso Y puedo montar Automáticamente Cualquier disco Que yo tenga Conectado O una USB O cualquier Tipo de disco Flash O O Listo Entonces Darío se fue No Acabé de llegar otra vez Tengo aquí un problema Que me está jodiendo Este Windows 8 Ah Ah hermano Es que no se ha mentido Esa herejía Entonces Creo que Leonardo Estará escribiendo algo O no estará Jose Hola ¿Esto Sabes manejar El fuser? Espera Espera ¿El qué? El fuser Es que Este identifica Prácticamente Procesos Y conexiones De los archivos De mediante Sockets Fuser Pues no sé Si lo conoces Ah no Que dice Que lo que hace Es Mirar los procesos Los nombres De los procesos Y los Paquetes Que están Usándolos O enviando En IPv4 Y IPv6 Sí Entonces No Lo que hace Es mirar Qué programas Están usando Qué conexiones ¿Cierto? Darío Darío Murió Ya 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 Ok Pues Lo que Lo que Lo que Lo que hace Es mirar O sea Mira Como los Programas Y esos Programas Qué paquetes Están enviando Y qué paquetes Están recibiendo Sí Aparte Me Me han comentado Que tú Podías Mirar Los archivos De un usuario A través de la red Mediante ese comando Al igual Como mirar Los procesos Puedes mirar Los archivos Porque tú Lo que Están mirando Ahí no son Los programas Sino los procesos Que él está Ejecutando A su usuario O esa O esa persona De esa red Ah ya Entendí Lo que hace Es identificar Programas Por medio De los Paquetes Que envía Ajá No pues De normal Preguntaba También si es normal Que no escuche Nada Pues No sé Depende Leonardo Sí Para acceder Remotamente Generalmente Se usa Este programa Que es S.H. No sé Si yo lo tengo Yo creo Que lo voy a instalar No voy a instalar Lo voy a instalar Entonces Lo que hace Es meterse En el computador ¿Cuál es? El de Ah el de Login remoto Ajá Ah dale Te sigue Lo que hace Es conectarse Remotamente A la consola Directamente Del computador Pues Destino Eso se usa Pues Lo usa mucha gente Para Administrar Los servidores Sobre todo Y Últimamente Se ha cambiado Por accesos Pues visuales Y cosas así Entonces Este Uno Se lo queda así S.H. Por ejemplo Si yo voy a Meterme a mi propio Computador Pongo El usuario Eh El usuario No así más Pongo S.H. El usuario Con el que Quiere entrar Que es José Arroba Y la dirección Del Del destino Que sería Mi computador Yo lo tengo En No IP Entonces También Ah no Pero Tengo que abrir Los puertos Entonces Vamos a usarlo así Localhost Entonces Me pide la autentificación Me pide la contraseña De José Entonces Yo pongo Mi contraseña Y esperamos Si la copio bien Listo Yo ya la copio bien Y se le vea A la consola Directamente Del usuario Del servidor O del usuario Destino Y ya Uso los comandos Comunicorriente Que hemos aprendido Pero ya no lo estoy Usando en mi computador Sino en el computador De otra persona Bueno el remoto Pues Si si Yo soy muy amante A lo que es la seguridad Informática Y a las redes Y pues lo que Pude yo cacharrear Para Leonardo Que vi que estaba Interesado en lo que era La parte de redes Por consola Hay un Comando muy bueno Que es ARP Que te permite A ti obtener Y manipular Las macadres De los usuarios Que están en la red Si El ARP lo que hace Es mirar Con quien he hecho Yo conexión Por medio del ARP Que lo da El switcher O el router Que asigna Las ARP En una tabla Mac Que el tiene Entonces El muestra La IP Por donde me estoy Conectando A ese coso Por ejemplo Es Ethernet O sea El cable Muestra La mac De ese coso Y una banderita Este por ejemplo Es el router Yo nada más Hago conexión Con mi router Si yo me pongo A hacer por ejemplo Un Un Nmap A mi red Por ejemplo 26 0 25 Eso es lo que 0 25 Eso es lo que Llamamos un Un Broadcast ¿Sí? ARP Yo vuelvo a ser ARP Si hay otro Computador Conectado Me lo va a mostrar Pero no hay más En mi red No hay nadie más Conectado Entonces No muestra nada En el map También se puede hacer Ah no También se puede hacer Con ping 1 27 Esta es mi red 2 Se hace un ping Al Broadcast Y ya Esperamos Ya Dependiendo de la red Del Broadcast Es distinto José Hola No sé si ya les enseñaste También todo lo que Tiene que ver Con desempaquetamiento Cuando traen archivos RAR No sé Mirar los archivos ¿Ya? No Eso no Vamos a mirarlo Eso dale si quieres Y quería hacer eso Del Broadcast Se me pone a hacer Cosas fácil Hasta que no termine Entonces por ejemplo Él ya hizo un Broadcast No lo dejo terminar Porque me quedo Todo el día acá Entonces él ya hizo Un ping A todas las conexiones Los posibles Igual no encuentra nadie Entonces No hay nadie Conectado A mi mamá No sé dónde estará Entonces bueno Para desempaquetar Cosas Yo tengo Algunos Listo Acá Mira aquí Tengo archivos SIP Tengo Archivos TAR TAR Debajito Que debo tener Pensando TAR Pensando TAR Debajar Como que no tengo Bueno Para desempaquetarlo Sería un SIP Hay que instalar Obviamente Los programas Que son un SIP Un RAR Un RAR SIP Está Y ya Básicamente Entonces por ejemplo Un SIP Vamos a desempaquetar No sé A ver cuál Cualquiera Este O un TOO No sé qué Un TOO Y ya lo desempaqueta Y ya puede entrar A la carpeta esa Que desempaqueté Como no tengo TAR No puedo hacer el ejemplo Pero para desempaquetar Al TAR Por consola Es así TAR X VF Y la dirección O el nombre De la carpeta Si voy a Si tengo por ejemplo Paquetes de Ya descargados Si los quiere instalar Sería Dpkg Guión Y Y hago Y ya Y el nombre Del paquete Por ejemplo Voy a instalar Kingweaver No sé si lo tengo instalado No Entonces lo hago instalar De una vez O sea Me dice que tengo que ser Super usuario Pkg Univer Y ya Esperamos a que termine Me dice que hay errores Por dependencias Entonces voy a resolver Dependencias Con apt-get Install Menos F Esto es porque yo uso Un sistema de 64 bits Y esto necesita 32 bits Entonces me pone a instalar Otros cosas Entonces simplemente voy a Apt-get Y un F Y el resuelvo dependencias Dependiendo si las dependencias Se pueden resolver o no Lo instala Si no se pueden resolver Pues lo que hace es Intentar Resolverlo Bajando La versión De algún De algo De algo Si no se puede Si no se puede Si no se puede Apt-get Si no se puede Es la 7 Yo creo que es la 8 Por eso no me quiere dejar Dice que necesito este programa Dependencias Dependencias Vamos a apretar la última vez Y si no es por la variación de mi devia Es muy inestable Entonces a la hora de poner problemas No, no me va a dejar Pero el proceso es ese Dpkgi Y el nombre O la dirección del programa Skype Listo ¿Qué más? No sé, ya les explicaste Cómo poner cuarentena a unos usuarios No sé, cómo ponerles Que caboque una contraseña Cada cierto tiempo Modificar eso, no sé, comandos Para gestionar pues Como la seguridad de los usuarios No Me corchaste o me da Pues veniste a corcharme hoy No más Listo Prueba el Chey Si no lo conoces El Chey Bueno, soy malo para el inglés Ahí pues te lo escribo en el chat C-A-A No, A Chaje Chaje Y Ah Ah, ya, ya, ya Si, todo ese tipo Todo ese tipo de comandos Si Que te permite a ti ver Cada cuánto va a caudicar Una contraseña Y cuánto la puedes modificar Etcétera Chey Exacto A ver, nuestra No, pues Nuestra es como los días Que lleva un usuario Con una contraseña Cierto Si, eso en este caso Porque tú no tienes fecha de cabucía O así Ah, entonces mira Entonces aquí dice Chey M Entonces Los días mínimos Que serían Por ejemplo Establecer un día mínimo Antes de cambiar la contraseña Por ejemplo Diez días Que antes de diez días No se pueda cambiar la contraseña Cierto Que Que con M mayúscula Los días máximos O sea que Que Por ejemplo Un mes Por ejemplo Treinta días Que después de treinta días Se tenga que cambiar la contraseña Por Por obligación Cierto Y ya Pues a mí no me muestra nada Porque no lo he hecho Pero 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 esa es La idea del comando Y no sé si ya les Explicaste Cómo ejecutar Aplicaciones Cómo cancelar La ejecución Cerrarlas No sé Sí Eso ya lo vimos ahorita Ah, listo Vimos Vimos Usar el twitter El facebook Cosas muy Muy extrañas Y ya les enseñaste No sé Apagar el equipo Desde ahí O O reiniciarlo ¿Sí? Sí 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 Reboot Eh Shutdown Sí A los que quieran Yo les puedo pasar Si tienen Debian O algo así Yo les puedo pasar Es como el diseño Así Es como el diseño Que yo le tengo Y no sé si también Por ahí les enseñaste Todo lo que ya Pues ya Eso va como para otro tema No sé si podrías incluirlo Si sabes, ¿no? Encriptación Y codificación Todo lo que tiene Como como GPG Todas esas cosas Como M5 Ah, pero eso Eso depende De que quiera Codificar uno también Ajá No todo se codifica igual Sí, eso sería Es que Le llamas para una De más De seguridad Y es que Ahí sí Vengo con los juguetes Es que yo acá No tengo las Mis juguetitos Si quieres Ahí nos estamos hablando Nos preparamos Una bien bacana De redes Por consola Sería buenísimo O no necesariamente Por consola También puede ser Ah, bueno Sí A mí me gusta La seguridad En el sentido De asegurarse uno Sí A mí no Pues eso De atacar A mí no me llama la atención Entonces más bien Me protege Pero mira que Si aprendes a atacar Aprendes a defenderte La gran mayoría De las veces pasa así O a mí me ha pasado O si aprende a defender Se aprende a atacar También Eso O sea Tiene que ver Con las dos cosas Si uno aprende Uno tiene que aprender La otra Pero Pero o sea Depende Es como Uno usa la información Sí Entonces Ya Creo que Sería todo por hoy O que O alguna otra Listo Listo No sé si Peter Está todavía ahí No Peter O que Ya se Dormir Sí Aquí estoy Tranquilos ¿Qué pasó? No, no Ya, ya Listo Pues creo que Ya vamos cerrando Entonces Muchas gracias Mi Twitter Me siguen Y los sigo Listo Pues al igual Pon la cámara a mí Peter Ok pues Pues No los puedo acompañar Al principio Peter me estuvo colaborando Incluso ni siquiera Me podía quedar Pero vale Se llevó todo a cabo Salió perfecto La charla Estuvo interesante Muy chévere Y pues A los que quieran seguirnos Nos encuentran como Arroba ComunidadJoping Pueden suscribirse Ahí abajito está el botón ahora O pueden darle me gusta Y compartirlo Para que tengamos más visitas Y más gente se entere De estos cursos Estamos aquí Martes y sábados Por cuestiones de De problemas técnicos El día de ayer Nos tocó pasar la charla De Comando de Linus Para hoy Pero vale Entonces Los espero en una próxima charla Y pues eso es todo No sé si Peter Te quieras despedir O qué Sí Para darle Publicidad A la Comunidad De Libre Colaboración Síguenos en Facebook En Twitter Arroba Colabora Libre Y saludos a la Comunidad Joping Muchísimas gracias Por la gestión Y el sitio web No olviden visitar también El sitio web De la Comunidad Joping Que es www.joping.com.ar Ahí pues encontrarán Todo lo que tiene que ver Con eventos Ahorita estamos cuadrando Bien lo que son Los proyectos Que Joping tiene Y bien chévere Está bacano Los invito a que la visiten Bueno Que tengan una feliz tarde Hasta luego Vale finaliza misión Peter Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!